¡Bienvenidos al mejor juego del mundo mundial que se llama... ¡Sin Palabras! Atención, final de viernes, final de viernes. De los 11 que... No, bueno, somos los que estamos y vamos a jugar dignamente. Y es suficiente, hazte suficiente. No, bueno, yo feliz, digno, somos Ricardo y yo, tetatet, gracias contra el juego. Es como si sacaran siempre el 5. Vamos, a jugar. Cuidado, nos vamos a distraer, vamos, sacábalo Mariano. ¡Quiero pelo, tijera! ¡Eve, buena suerte! ¡Eve, buena suerte! ¡Vamos, papá! Atención, son seis turnos, seis turnos. ¿Todos pasamos? Vamos, va el chef Mariano. El huevo colorado. Papi, dos, dos. La bollera colorada. Que no le toque la espalda porque lo repito. ¡Robo! ¡Se tardó! ¡Se tardó! ¡Se tardó! ¡Robo! ¡Tírenselo a Chema, tírenselo a Chema! ¡Eso, ahora! ¡Es robo! ¡Es robo! Hoy sí al marcador. ¡Déjame en paz! ¡Ya, William! ¡Atención! Vamos, Mariano. ¡20 segundos para robar! Pueden ganar. A partir de ahora. ¡Película, canción! Tres. ¿Qué es? No sabes quién es película. La primera. Él, la, los, él. Él, la. Las, la. La. La mujer maravilla. ¿Mujer? ¿La ópera? ¿La cantante? ¿La gran? ¿La gran mujer? La mujer, cantante. La mujer. Es la voz. La voz. Arriesgue. La voz mágica. La voz humana. ¡Ay, lástima! No la robaron. El chef actuó muy mal. Vamos, 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 Horacio. Vamos, Horacio. Aquí estoy. Aquí estoy. Atención, un milagro. ¡Vamos, Ricky! ¡Ricky dos! ¡Ricky, abuelo! Un saludo a toda la gente que nos está viendo en TikTok. Pato, tenemos cosas muy divertidas. Síganos unas a la comunidad. Un millón 120 mil ya estamos. No sabe qué gran trabajo hace nuestro Chema y todos nosotros. Ahí está. Vamos, Ricky. ¡Uno! Es dos, es un claro dos. ¡Dos! No es. Oye, cabina, en serio, ¿por qué no le pusieron robo? ¿Por qué no tocaba? No, cabina, no te paraba. No, cabina, no te paraba. El robo viene ya en la escaleta. Vamos, Horacio. 20 segundos, punto doble. A partir de ahora. No sabemos. Son tres. La primera. Muertos. Muertos de miedo. Muertos de miedo. ¡Punto! ¡Vamos, Horacio! Dos a cero, el favorito. Vamos, vamos. Oigan, ya no tengo que decir nada, Vaselina. Se quedó cancelada. Pero no dejen de escuchar Farándula 0-21. Está buenísimo. Ya no digas nada, entonces, pues. Atención. Díjelo, ¿de Farándula 0-21? Papito, bien concentradito, papito. Ya, Vaselina, ya no vas. Eso, papito. Dos, 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 tres. Bien, Wilito. Cuidado, ¿eh? Eso, Wilito. Dos a tres, dos a tres, dos a tres. ¡Bien! No, 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 no. Uno, 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 uno. Uno, 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 uno. Ya, vámonos con todo. Cinco. Atención. Vámonos. Vale cinco puntos. De robo. Cinco puntos, pero es robo. Cuidado, Willy. Vamos a irnos para atrás, somos cuatro personas. Vale cinco puntos, pero pueden robar en 20 segundos. Estrategia. No le puedes meter sospecha. A partir de ahora, ¿no sabes? Dos palabras. La segunda, hombre, cuerpo, humano, esqueleto, humanos, humanos salvajes. Perfectos humanos. ¡Casi humanos! 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 ¡No hay que llorar, no hay que llorar, en la vida en su carnaval, y es más bello vivir cantando! ¡Oh, ay, no hay que llorar! ¡Todo! ¡Eso! ¡No hay que llorar! ¡No hay que llorar! ¡Vamos! ¡Robo! ¡Hay vida, hay vida, hay vida! ¡Es robo y en cielo está lloviendo, Horacio! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es? ¡Casi! Yo te agarré, agarré un mano rápido, bueno. ¡Ay, qué duro! ¡Atención! ¡Pueden robar! Cinco a dos, se volteó la tortilla. ¡Sí! ¡Cinco a dos! ¡Pensemos no bien antes! ¡Pueden robar! ¡En 20 segundos a partir de ahora! ¡No sabes qué es! ¡Es canción! Cinco. A llorar, a reír, a llorar, a berrinche, a lágrimas, a tristeza, a llanto. ¡A llorar, a llorar, a llorar, a llorar! ¡Sí, sigue! ¡Sí, sigue! ¡Fuer! ¡A llorar a su casa! ¡No! ¡No lo veas, no lo veas! ¡A llorar a su casa! ¡A chillar a otra parte! ¡Parece que era un sinónimo de llorar! ¡Parece que era un sinónimo de llorar! ¡Lo hizo bien! ¡Lo hizo bien! Horacio, lo hizo bien. ¡Chillar! ¿Nos ayudó? Y no dejó de actuar. ¡Venga, venga! ¡Vamos, cinco a dos! A Grupo Rey, que ayer estuvo en su concierto en la Auditorio Nacional. ¡Qué grupazo, eh! Talento, cacanilla, arriba Mexicalis. ¡Vamos! ¡Qué buenos son! ¡Está buenísimo el concierto! ¡El dado te ama! ¡El dado te ama! ¡Vamos! ¡Venga, venga, un dos! ¡Un dos! ¡Y! ¡Eso! ¡Puede partir! ¡Vamos, vamos! ¡Puede y debe! ¡Vamos, Wilito! ¡No, no, no! Nunca lo imaginamos, mejores amigos. Pero como ya William leyó un libro de Cala, puede ganar. ¡No, espérame! ¿Sabes qué? ¡Atención! Voy a tomar una foto en este momento. ¡Puede partir en 20 segundos! ¡A partir de ahora! ¡Tres películas, la primera! ¡Córrele! ¡Buscando! ¡Explorando! ¡Analizando! ¡Analizando! ¡Con la segunda, la segunda, la segunda! ¡Investigando, investigando! ¡Espiando! 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 ¡Espia! ¡Espia a! ¡Espia por naturaleza! ¡Espia por! ¡Espia por! ¡Espia por! ¡Espia por! ¡Espia por ofición! ¡Espia por error! ¡Punto! ¡Gracias! ¡Increíble! ¡Todo puede pasar! ¡Infección en esta final de viernes! ¡No se pierdan el final! ¡Porque estamos 5 a 3 ahora! ¡Hay vida! ¡Hay vida para el favorito! ¡Va, Richi! ¡Vamos! ¡Viene Ricky! ¡Uno! ¡Son dos, Richi! ¡Uno! ¡Dos, dos, dos! ¡Dos, dos! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No cuenta el tres! ¡No cuenta este tiro! ¡No cuenta este tiro! ¡Es la primer tirada! ¡Vamos! ¡Ahora sí giró! un buen 4 voy yo ahora no es robo no, ya pasó robo se pueden acercar a solo un punto en 20 segundos a partir de ahora película, 6 palabras la primera viaje al centro de la tierra punto atención, 5 a 4 se emparejó vamos, un 1, un 1 Mariano, por favor, te lo suplico 2, 2, 2, 2, 2, 2 te gire te gire 2, 2, 2, 2 un 5 Willy, tú puedes ya tienes callo Willy Colón tira, tira, tira pero ya leíste un libro de cala puedes adivinar 20 segundos para el milagro a partir de ahora 3, la primera 1, la mujer 1, una una noche loca una noche loca la arena estaba de bote en bote la gente loca de la emoción en el ring luchaban los cuatro rudos ídolos de la prisión la arena estaba de bote en bote qué fue eso Horacio un 5 es como si nada nada pasó aquí es la primera vez que paso en un 5 vamos atención 20 segundos tienen 20 segundos a partir de ahora son 5 la primera nada nunca jamás no hay estoy por ahí la segunda no la tercera vida vivas vive viviendo viví en nace nací viví tú yo no estoy perdido nunca viví nunca nadie vive 3, 2 nunca nadie vive qué terrible mira la cantidad de palabras ya no vives en mí ya no vives en mí ya no vives en mí nunca nadie qué vamos 6, 4 pueblo 2 2 5 yo 20 Willy acérquenme porque no veo atención cualquier pretexto ándale hazte para atrás atención tienen 20 segundos a partir de ahora la canción película 3 la primera él la segunda el pasado el otro el antes el futuro el pasado el otro el anterior cuál era ese ya se me olvidó el soldado general el último general el último emperador el último emperador bien hecho último bien 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 qué susto qué terrible el último yo se lo alijo el huevo rosado muy bien y viene el 2 vamos vamos puede empatar aquí si la adivinan si la adivinan bien Horacio bien no es si la adivinan es si la adivinan atención es un 2 y un 5 a la vez recuerda 20 segundos a partir de ahora 3 palabras la primera justicia derecho abogado juicio juez leyes ley de ley de ley de gravedad punto aunque no lo crean llegamos al final empatados último turno por equipo último turno por equipo un 3 3 vamos consuéntate chiquita bebé necesitan un 2 y un 4 digno 4 oye no podemos tirar otra vez porque ganamos el mes 6-6 empatados tiran de viernes atención vamos empatados 20 segundos 20 segundos a partir de ahora 2 película la primera hora hora tiempo 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 hora minutos horas violentas horas contadas horas contadas punto ya supérame porque yo ya te olvidé ando tan feliz sin ti deberías hacerlo tú también y esta historia se borró atención a este último tiro del dado porque si sacan un 2 pueden ganar pueden ganar con un 2 que nervios 1 1 1 2 y lo consigue bien hecho bien hecho bien hecho bien hecho atención 20 segundos para ganar 20 segundos para ganar a partir de ahora canción 5 la primera el la el el color de tus ojos el color ganar atención atención tengo una buena y una mala para el favorito la buena es que ganan esta semana y eso los lleva a el castigo de la semana que viene porque perdieron el mes así que gana el favorito pero van al castigo el lunes es que ganan